¿Te pasa algo, mi amor? No, 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 no me pasa nada. Estoy bien. Hoy es el día más feliz de mi vida. Joel y yo por fin somos enamorados. ¿No sabes lo bien que me siento para verte recuperado? Gracias, amigo. Nada. Es un honor que me llame de esa manera. Mateo, eso que leíste lo escribí hace tiempo. Bueno, Fernando, yo amanecí con ganas de verte y ya te vi. Como siempre, has iluminado mi día. Muchísimas gracias. Adiós. Mateo. ¡Mateo! ¡Mateo! Fernanda no se saca de la cabeza a ese pobre diablo. Pero en una semana te juro que lo vas a olvidar. Ah, y en nuestro segmento, hágalo usted mismo, les enseñaremos a instalar interruptores de luz. No se muevan. Ya volvemos. ¡Corte! ¿Quedó? Perfecto. Bueno, que me hagan un plano general de la construcción, ¿me Julita? Ok. Gracias. ¡Vamos, fácil, otra vez! ¡No te duermas! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido, es para ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y cuánto que estás aquí? Hola. Hace cinco minutos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Claudia, por favor, lleve este file a Recursos Humanos. Raúl, ¿vamos a continuar? Sí, ya voy, Julieta. Yo ya me voy. No, no, no te vayas. Quédate, para que veas cómo grabamos. ¿Ah? Ya regreso. Se nota leguas que esa mujercita se muere por Raúl. ¡Qué gustos! ¡Abrán, mírame bonito! ¡Vamos, chicos, a grabar! Hola, Fernanda. Mateo, qué sorpresa. Mira... Traje esto para ti. ¡Abrúl! Otra жизнь. ¿Qué es? Ábrelo. Tenme aquí, por favor ¡Darta! ¡Mira! ¡Asu! Por supuesto, es oro de 24 y tiene nuestros nombres grabados ¡Ay! ¡Está preciosa! Lo único malo es que escribieron mal mi nombre ¿Qué? Mentira, es una broma Está perfecto todo Qué bueno que te haya gustado Me encantó ¿Qué te gustó? Le traje un regalo a su hija, señora ¡Ah! ¡I wanna see! ¡I wanna see! ¡Oh! ¿Lo ha visto tu nana? No ¡Ay! ¡Lo tiene que ver! Mamá ¿Por qué mi mamá será así? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira lo que! ¡Ay, Octavio! Me hace reírta ¿Qué haces hablando con ese tipo? Disculpa, tengo que colgarte Después te llamo, chao ¿Qué te pasa, Isabela? Te quería contar algo Pero ya no te lo voy a contar Bueno, entonces retírate Está bien, sí te lo voy a contar Mira lo que Mateíto le regaló a Fer Claudia, llama al señor Guerra Y dile que no tengo su plata Perfecto ¿Llamaste a los inversionistas colombianos? Sí ¿Llamó al señor Nieto? No, todavía ¿Te sientes bien? Sí Entonces, ¿por qué estás llorando? No, no estoy llorando Estaba bajando un lápiz y me entró una silla al ojo Es eso A ver, muy bien Dices tu nombre, tu edad, tu teléfono Me paro de frente, sonrío, luego a la derecha y después a la izquierda He hecho varios castings Muy bien, ¿ah? Ya, entonces vamos a empezar Tres, dos, uno, grabando Hola, me llamo Mia Wong Tengo 18 años y mi teléfono es nueve ¡Corten! Oye, ¿qué te pasa, Joel? ¿No la viste? Me llamo Mia Wong Estoy parada de manos y soy un alma calata No sé qué mal ¿No tienes otro asistente? Joel, compórtate ¿Qué pasa? Ay, discúlpame, Josh, discúlpame No quiero ir a la cha Ya, ya, ya Sí, digo, la muchacha es muy graciosa Vamos a grabar de nuevo Tres, dos, uno, acción Hola, me llamo Mia Wong Tengo 18 años y mi teléfono es nueve ¿Qué haces, mami? Ahí, sacando cuentas Viendo lo que voy a preparar Cuánto puedo sacar de ganancia Ay, ma, eres toda una empresaria Tengo que hacer todo para que este negocio funcione Ay, tranquila, va a funcionar Confía en mí Lo mismo me dijo Raúl ¿Qué? Grace Nadie se puede enterar Pero la idea del negocio fue de Raúl Cuéntamelo todo Tienes la sonrisa angélica Nunca me había sentido tan segura Úsala tú también ¡Corten! ¿Qué tal lo hice? Muy bien Muy bien, Mia Ahora falta la última toma Joel Ponte al costo de Mia ¿Por qué yo? Joel No hagas problemas Ya, ponte al costo de Mia Ya, ya, ya ¿No pueden mandarme a otra persona? Flaca Es lo que hay Grabando 3, 2, 1 ¡Acción! Con toallas higiénicas ultralight Puedo seguir con mi vida Sin temor a que ocurran accidentes Hola, mi amor ¡Ay, sácate, güey! ¡Corte! Oye, Joel ¿Por qué no abrazas a Mia? ¿Qué te pasa? ¡Que me da cosa, pues! ¿Qué te pasa, idiota? Ya, ya, ya Ya, vamos a grabar de nuevo, ¿ya? 3, 2, 1 ¡Acción! Con toallas higiénicas ultralight Con cierre con mi vida Bueno, en otras circunstancias No hubiera tocado el tema Pero sucede que yo conozco perfectamente Al señor Octavio Dreyfus ¿Y de dónde lo conoces? Bueno, yo trabajé en su casa Antes de venir a trabajar aquí ¿Seguro es un patán? ¡Oh, un patán! ¡No! Por favor, es todo un caballero Seguramente ya le habrá contado su madre No les he contado mucho, Peter Sabes que soy muy discreta Cuando empiezo a salir con alguien ¿Estás saliendo con él? Se pueden decir que sí ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Permítame felicitarla, por favor Gracias, Peter Y encima la felicita Es que usted no conoce al señor Octavio Dreyfus Es un hombre intachable Y tremendamente generoso ¿Y físicamente es churro? Bueno, tiene su pinta Es bien plantado Estuvo saliendo con una actriz de Hollywood Fíjate que no me contó El muy pícaro Cometí una infidencia ¿Y quién era esa actriz? Bueno, pero no se lo diga a nadie Michelle Pfeiffer Debe ser un hermoso hombre Tiene una fortuna incalculable Pero que al fondo es un hombre sencillo Yo me saco el sombrero Por el señor Octavio Dreyfus Papi, no te vayas Yo me voy contigo Ya me voy Suerte Perdóname por todo lo que te dije Tenía que soltarlo No te preocupes Por favor Quédate con la Claudia hace años Olvida todo lo que vino después, ¿sí? Trataré Chao Claudia Sí ¿No me vas a dar un abrazo antes de irte? ¿No tienes miedo que te clave un cuchillo? Correré el riesgo He extrañado tu olor Yo también Recuerda el primer día que nos besamos justo aquí Yo tenía 22 años Y yo estaba loco por ti Sí, pero ¿Todo eso se perdió? Sí Se perdió Chao 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 Entonces fue él que te convenció Él hizo todo Hasta me dijo cuánto debía cobrar por plato Ya ves Ya ves que Mamá Raúl está interesado en ti Ay, Grace Otra vez con eso, hija Entonces, ¿por qué te ayuda tanto? Porque es una buena persona Grace, tú ves cosas donde no las hay Sí, seguro Don Gilberto Don Gilberto Te juro que solo estaba con los ojitos cerrados Ay, Charito Eras tú ¿Qué se te ofrece? Deme todo eso Ah, mira Pero, Charito Esto es como para un batallón Conseguí trabajo, don Gil Estoy tan feliz por ti Déjame darte un abrazo La Berta Te dije que no regresara, rivalosa de porquería Saca la mano de mi padre Soy yo Solamente la estaba felicitando porque consiguió trabajo Pensé que era la Berta Ay, es que esa mujercita me tiene la defensiva Perdóname, Charito Pero yo pensé que era ella No se ponga así Me quiere quitar a mi esposo Y lo peor de todo es que Gilberto le hace caso Pero si no le hago ningún caso, Nelicita Cae roja, infiel Ay, Charito Con toallas higiénicas ultralight Puedo seguir con mi vida sin temor a que ocurran accidentes Hola, mi amor ¡Corte! Perfecto, perfecto ¿Esto es todo? ¿Ya lo podemos ir? Sí, ya acabamos ¿Qué? Eh, ¿tú no vas a hacer el casting? No No, gracias Yo no soy modelo Ah, tu amiga tampoco Pero anímate, ¿por qué no haces el casting? No, gracias Ay, espera, anímate, vamos Fernanda, ¿no? Sí Mira, son solamente cinco minutos Yo creo que te puede ir muy bien, ¿ah? Ay, sí, amiga, vamos Ay, no sos atento Ay, vamos Bueno, ya, está bien Ya, a ver, perfecto Mira, párate en la línea ¿Ya? ¿Aquí está bien? Ahí está, perfecto Miras a la cámara Ya Ya, muy bien Vas a decir tu... Ya volteas a la izquierda, sonríes a la cámara Después a la derecha, sonríes a la cámara ¿Entendiste? Sí Ya, ya A ver, vamos a grabar Tres, dos, uno Acción Hola, mi nombre es Fernanda de las Casas Tengo 17 años Mis hobbies son correr, cantar, bailar, chatear por la computadora Hablar mucho por teléfono, comer mucho helado Eh, vivo en las lomas ¿Algo más? Perfecto Corte Papi, piensa bien lo que estás haciendo ¿Qué está pasando aquí? Me regreso a Nueva York Es que de pronto sentí ganas de ver a mi linda prometida y darle un besito Ay, pero mi amor, no puedo interrumpir mi trabajo ¿Después me lo das, ya? Ves, te dije, tico, vamos, vamos, vamos Oye, Tito ¿No me digas que han dejado el micro solo para que vengas a darme un beso? Ah, eh, no No, 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 tampoco es para tanto, ¿no? ¡Gracias por ver el video!